Algunas investigaciones tienen resultados sorprendentes. El grupo de investigación Genud ha descubierto que la natación, si se practica siendo muy joven, no aporta todos los beneficios que se creía. No mejora la masa ósea ni ayuda a prevenir lesiones de adulto. La densidad de un hueso, de un pequeño nadador y de otro sedentario es la misma. Pero esto no significa que tengan que dejar de practicarla. Basta con que los nadadores de menos de 17 años incluyan saltos u otro deporte en su entrenamiento para poder disfrutar de todas sus ventajas.